Reclaman el derecho a un aborto seguro. Decenas de mujeres protestaron en Roma frente al Ministerio de Sanidad después de los retrocesos que se han dado con respecto al aborto en algunas regiones gobernadas por la ultraderecha. La chispa que inició las protestas fue la decisión del Gobierno Regional de Umbria de obligar a las mujeres que opten por el aborto farmacológico, recurriendo a una pastilla, a permanecer tres días en el hospital, algo que los grupos feministas consideran innecesario y que atenta contra la privacidad de las mujeres. Aunque el aborto se legalizó en Italia en 1978, las asociaciones feministas denuncian que todavía muchas mujeres siguen sin poder acceder a él, ya que el 70% de los ginecólogos rechazan practicarlo al declararse objetores de conciencia, números que crecen hasta casi el 90% en regiones del sur.